clap 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 de hecho tengo un comando para eso es aplauso aplausos muy bien veamos el final verdadero de silent hill shattered memories silent hill shattered en memories good ending no en español final bueno llegó el final final es alterno de salen hill shattered memories primero quiero ver el bueno memoria shatter en el final se han elegido a tener mejores en español wey 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 quiero final bueno comparen cuál es el verdadero final salen hill 2 llegó el final más finales que a ser este hola queridos amigos de youtube oh my god cállate nomás quiero escuchar el final es un streamer aunque porque final shattered memories vamos a poner en inglés porque se más que no lo voy a encontrar español todos los todos los finales se han elegido origen no es origen vamos a youtube youtube increíble que batalla encontrar el final de shatter memory shatter red memo me me memorias finales salen el episodio final análisis en counter más endings tal vez este ese es este en inglés hasta ahora es lo mismo no ok ahí es donde entra Harry es el final que saqué yo sacamos del final bueno no puede ser ok ese es el final que sacamos nosotros aquí hay un cambio eso es nuevo aquí el papá se destruye un héroe eso no fue mi padre eso no es quien me recuerda esas recuerdos son todo que tengo tú eres todo lo que tengo no soy un héroe soy yo escuché que alguien tocara la puerta al parecer fue el juego me llevadeteo es la madre ah ese como es como que el final extendido ahí salen de la consultoría y la mamá lo está esperando no vario tanto el juego nada más chiri es Harry en alguno le llama héroe en otro Harry le dice que lo olvide no presenta grandes variaciones como por ejemplo los de los de playstation 1 que si varian un chingo los finales esto es nuevo ah mira las dos chicas es el final bueno no vi suficientes pechos a lo largo del juego para que me mandaran ese final pichla wow trigreteada más no poder violencia familiar aquí Harry era un mal padre aquí Harry era un mal padre aliens aliens Harry si este es un james 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 no es james 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 entonces que sacamos el final bueno no bueno casi el bueno nada más faltaba la parte donde la mamá estaba esperándolo afuera el juego me gustó está chidillo recomendaría jugarlo aunque ya aunque hayan visto pedacitos de la historia con un servidor está si está lleno de referencias y también sabemos que cheryl bueno primero antes yo no sé nada más he jugado salen gil 12 y el shuttered memories y acá acaban de decir que cheryl es la protagonista de salen gil 3 por la fotografía que yo no sabía pero yo sabía que salen gil 3 era la continuación directa de salen gil 1 así que está bien está chido está chidillo y salen gil 3 vamos a jugar posteriormente está en la lista vamos a jugar todos los island hills que podamos porque creo que nada más ahí está el que 4 si no ahora cierto faltan más falta el don pur falta el origen faltan varios en la lista yo creo que no tengo ninguno en steam de los que están en steam ah bueno tengo tengo el homecoming este pero bueno y el origen está en steam si falta jugar el origen el 4 del 5 el el origen es el dan pur el d en cuanto a cuantos cuantos fans salen gil nos faltan salen gil son en total salen gil wiki perdón dan pur te lo dejo el piti aquí está la lista main series salen gil 234 origen homecoming shatter memory se don pur don puré es el último en la lista ahí luego están los otros island hill es arcade escape hd colega hd colección no cuenta book of memories cuál es ese hay uno que salió en en celulares viejitos de java es el buco memoris no que lo rehicieron para psp playstation vita ente en big more spin off isometric view sigue los caminos de ok cooperativo no no es el no sé que yo decía bueno entonces el que sigue es silent hill 3 es el que sigue en la lista para jugarse el de java lo jugaste en su momento yo nomás jugué un pedacito muy bien entonces pues de momento sería todo son las 7 de la noche terminamos temprano el día